¡Vaya que salida! ¡Miren nomás! ¡Se llama Bobalín Infinente! ¡El chico de Ralo! ¡Miren nomás, señores! ¡Fuerte fuerte, los rojos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sesenta! ¡Oyenta! ¡Cien! ¡Ocientos goles! ¡Viva Albala! ¡Hay cuatrocientos más! ¡De patria! ¡De presunción del Estado de México! ¡Miriendo! ¡Es un parrimo, Miriendo! ¡Presunción del Estado de México! ¡Miriendo! ¡Ocientos goles! ¡Ay, qué paciente! ¡Oとうos! ¡No tiene vuelta droga! ¡Oとうos! ¡No tiene vuelta droga! ¡Oとうos! ¡Aaah! Muchísimas gracias ingeniero Se llama Juan de Cárdenas El latino del Latino del Lo hizo Caminando a cueste de nuevo de nuevo ¡Fuerte! ¡Latino del seleva! ¡No sucediendo y vaciando ¡Juante Cárdenas ya estalló! ¡Juante Cárdenas! ¡Juante Cárdenas! ¡Juante Cárdenas! ¡Latino del seleva! ¡La cocina! ¡Fuerte! ¡Voy la gallina! ¡Fuerte! ¡Juante Cárdenas! ¡Fuerte! ¡Vamos muchachos, hay que matarte! ¡Dejen al instante a las cámaras muchachos! ¡Listo! 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 ¡Vaya, vaya que salida! ¡Listo! 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 ¡Van así! Es que mete la mano, mi charro Y ya cuando se empreste, no más te sientas ¡Fuerta! ¡Ale para el diablo! Vamos a verlo, charro ¡Agarra ese charro! ¡No le afloques, charro! ¡Métele, balón! ¡Métele! ¡Cintura! ¡Métele! ¡Agarra ese muchacho! ¡Cuidado, pelotiza! ¡Cuidado, pelotiza! ¡Por qué! ¡ miałas! ¡Marina, carinecer! ¡Cuidado, ves! ¡Mato! ¿Listo como crubo que ves veces malo? ¡Ajadiza y semble sale su cacho! Este gato da pierde Robertson, señores ¡Comualí, señores! ¡Más personas! ¡Maya, vay! ¡Máportas, señores! Listo muchachos, listo cuando usted pueda muchacho Lalo, usted sabe, usted sabe lo que pasa en su cabeza Lo está cazando, lo está cazando muchachos, fuerza señores, vaya que salida, miren nomás Se llama Bobanín, que es fin este, que es chico del rango, miren nomás señores Fuerte, fuerte los roncos, vaya, vaya Lalo, miren nomás Que es chico del rango, ha vencido este muchacho al Bobanín, uno de los dos grandes del rancho Rincón de Manco Que es chico del rango, vaya muchachos, miren nomás Que es chico del rango, miren nomás, que es chico del rango, miren nomás Uno de los dos grandes del rancho Rincón de Manco, está con la mía, está con la mía, está con la mía Gracias chico muchachos, venga señores Mariana Venga señores, yo siempre he dicho honor al que no merece doña Vicky Señoros aplausos a mi público El derecho de la mía, está con la mía, está con la mía, está con la mía, está con la mía Gracias chico, respeto, vamos coche Rojas Gracias chico, muchas chico, graciaspy customers Gracias chicas, gracias precisa임, gracias que ha escuchado Allá están aquí, unity señores, Roxana Matías Zaldrán Rosa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Solid! 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 ¡Para alegre que es bailar! ¡Solid! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, señores! ¡Vaya, Andaliego! ¡Felicidades, muchachos! ¡Lisbaw! ¡Lisbaw! ¡Vaya, Vaya,邊 y tra' el chistrón! ¡Fuerte! ¡Chí! ¡Que damos el transformation! ¡Vaya, Andaliego! ¡Y typically hay mucho続é! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!